Hola. Buenas. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Pilar Gaglioni. Pilar. Ya estuviste el año pasado, ¿no? Sí, estuve el año pasado. Sí, estuve el año pasado. Sí, me parecía que, digo, Carita conocía. This is my last night with you. Ya escuchaste la canción, sabés que en un momento revienta fuerte. Sí. Sentí que me faltó un poco eso. Para mí en esta es un no. Para mí es un no. Para mí es un no. Para mí es un no. El criterio, la verdad, no entendiste. Ya me acordé de vos, Pilar. Te fuiste media enojada. Enojada no. Triste. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. La revancha. Con todo, Pilar. La revancha. Te chiquilita, canta hermoso. Valeray. 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 Did you have to go to jail Put your house on out for sale Did you get a good lawyer I hope you didn't catch a tank I hope you find a woman Who fix the fire Now you're shopping everywhere I change the color of your hair And now you're busy And did you have to pay the fine That you were dodging all the time Are you still dizzy? Cause since I come home Well my body's been amazing I miss your ginger hair And the way you light your dress I want you coming over Stop making a fool out of me Why don't you come and over by the rain By the rain Why don't you come and over by the rain I know you'll be blooming I know you'll be blooming I love you And you're going to go to the rain And you're going to go to it A me igual Me parece que seguís estando En tu zona de confort Y necesitas como un Apretarte un poquitito más Para que saques esa voz Extraordinaria que tenés Eso es lo único que te voy a decir Para mi es un sí Gracias Peti Bueno, yo creo que tiene razón María Noel Richeto Así que para mí es un no Claudia Pilar, para mí esta noche es un sí Muchas gracias No cometas el mismo error esta noche con Pilar Agustín Pilar, para mí es un sí Nos vemos en la próxima ronda Gracias